Desde la Plaza Álamo y Mejías en Barranquillo Andrés, les saludamos en esta jornada. Nos hemos venido hasta aquí porque en pocos días arrancarán en esta zona las fiestas en Barranquillo Andrés y Soria que comienzan este viernes 19 de agosto y que durarán hasta el próximo domingo 28. Nos hemos venido hasta aquí, son días de muchos preparativos para que todo esté perfecto para el comienzo de las fiestas que, vuelvo a repetir, arrancarán este viernes 19 de agosto. Y junto a nosotros saludamos en esta tarde a la presidenta de la Asociación de Vecinos Guapili y también presidenta de la Comisión de Fiestas, Mari Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, hemos cogido un día bueno para venir hasta aquí porque es verdad que durante la pasada semana a esta misma hora ya diría yo que el tiempo estaría muy diferente a esta hora, ¿no? Sí, sí, ahora está fresquito. Hacía mucho calor la semana pasada. Esperemos que se mantenga el fresco. Día de mucho calor, aunque habitualmente en agosto esto es lo que toca. Es verdad que es una lotería. En ocasiones incluso la fiesta ha estado marcada por ese intenso calor que hace que disfrutar de la fiesta lo pongamos entre comillas. Pero bueno, si no cambia el tiempo yo creo que vamos a tener por delante unos 10 días, que son los que duran las fiestas, para disfrutar de todos estos, durante todos estos actos. Sí, estamos en ello. Bueno, primero coméntame un poquito porque son días, decía yo, son días de muchos preparativos. He visto por aquí a los jóvenes del barrio que como siempre se implican en sus fiestas y yo creo que eso es lo primero que hay que alabar porque pese a ser Barranquillo Andrés y Soria un lugar de los más alejados, digamos, del centro del municipio de Mogán, la gente sigue apostando por esta fiesta, sigue apoyando y ustedes pues continúan en esa labor complicada. Por favor, sí, esperemos que todo salga bien y que gracias a los jóvenes también que siempre nos ayudan y a todas las personas que colaboran con nosotros interesadamente, desinteresadamente, perdón, y gracias a ellos. ¿Cuántos años, Mari? ¿Cuántos llevan ustedes ahora mismo a cargo de esta realización de la fiesta? Esta es la tercera fiesta que realizamos nosotros. Bueno, casi siempre van unos, entran otros, eso sí que es verdad que está pasando y es importante también el relevo y que no se emprecen a los mismos porque hay que decir que es muy cansado. Por aquí tiene que pasar todo el mundo para que sepan lo que es esto, ¿sabes? Para que sepan el valor, el trabajo que da y el valor que le tienen que dar. Ahora vamos a ir comentando los actos, también recordamos, pasa al igual que en Beneguera, que han sido las últimas fiestas en celebrarse y aquí en Barranquilla Andrés, una fiesta que el Ayuntamiento de Mogán aporta una cantidad importante con la cual a ustedes la verdad es que se les hace el trabajo mucho más fácil, pero hay que destacar también que detrás de todo esto hay un trabajo de ustedes también que hace que tengamos este programa con mucha gente que aporta su granito de arena y que hace que las fiestas sean mucho más grandes, ¿no? Que ustedes tengan pues más dinero que al final es de lo que se trata para celebrar una fiesta pues más grande si cabe. Sí, para poder colaborar en todos los actos y todo gracias al Ayuntamiento de Mogán también, a las casas comerciales que colaboran con nosotros en nuestro programa, económicamente, con regalos y todo, ¿sabes? Gracias a ellos. Sí, decía yo que creo que no lo he comentado, las fiestas son en honor a la Inmaculada Concesión y San Andrés. Y San Andrés, que hay que destacar, también esto es importante, que es verdad que el Día de la Inmaculada no es exactamente en este Metagosto, pero ustedes también dejan actos para celebrar precisamente cuando es el día que es en diciembre. En diciembre, el día 8 de diciembre, sí, siempre hacemos una pequeña fiesta, normalmente hacemos un baile y luego celebramos el día con los niños y luego la misa y procesión. Bueno, pues entrémoslo precisamente en estos actos, actos que arrancaban, me comentabas antes de empezar la entrevista que ya es algo habitual con ese encuentro del mayor que han celebrado este pasado domingo 14 de agosto, vi ellos fotografías por ahí a través de las redes sociales y bastante gente y un acto también significativo, sobre todo en homenaje a los mayores de la zona. Sí, la verdad que estuvo muy bien, había de todas las edades, tanto mayores como jóvenes, como niños, y la verdad que yo creo que ellos se lo pasaron bien, porque la risa, porque les damos una sorpresa, ¿sabes? Nosotros les decimos, celebramos el día del mayor, pero no les decimos lo que vamos a traer, y entonces ya ellos cuando empiezan, traímos un payaso y se lo pasaron súper bien. Y encima el día acompañó, o sea que... Ah, y luego con la rondalla de Guayajares, que también nos acompañó tanto en la misa como tocaron unas canciones arriba, y estuvo bien. Bueno, antes de ir acto por acto, ¿qué es lo que más destacamos de esta fiesta de Barranquillo, Andrés? Entonces, ¿con qué te quedarías, Mari, de todo el programa? Son actos ya que se vienen repitiendo, cada uno, yo creo que cada acto tiene su toque especial, pero... Yo me quedaría con la gala del Escanalifi, porque sinceramente colaboramos la mayoría de los barrios, la mayoría de la gente, y es trabajoso, ¿sabes? Y luego lo que es la romería, la romería también, y luego la procesión que es el último domingo, el día 28, también. Pues fíjate, yo creo que casi sin saberlo, nos lo podíamos ya imaginar que el acto más trabajado, sobre todo porque hemos visto aquí a los jóvenes, y tú después de esta entrevista vas a estar preparando también esa gala del viernes, quizás la que más trabajo tiene. Sí, porque no es solo el viernes, sino ya vemos gente que llevamos ahí un mes y medio ya dando el callo ahí para que salga bien. Para que la gente se divierta, que es al final de lo que se trate. Pues bueno, nos centramos en los actos, el viernes 19, coméntanos con qué comenzamos esta fiesta, este viernes, día 19 de agosto. Bueno, empezamos engalando las calles, a las 6 de la tarde, luego a las 9 de la noche, 9, 9 y media, porque nunca es puntual, el pregón de las fiestas a cargo de Luis Sánchez Suárez, porque teníamos a Juan Agustín con él también, pero Juan Agustín por problemas de salud no va a poder estar. Y seguidamente la gala del canal y fin, humor y sorpresa, y lo que aporten los jóvenes, porque eso también es una carta cerrada para mí. Siempre hay sorpresa, siempre hay sorpresa. Te decía que de los pocos lugares en donde se mantiene el tema del pregón es Barranquilla Andrés y Soria. ¿Cada vez se hace más difícil esto de la elección para ustedes o todavía quedan personas? Lo bueno es que sí te dicen, cuando lo llaman, le dicen, mira, te da, ay, yo no sé, digo, venga, venga, y parece que luego ya se van animando, primero son los nervios, es como yo ahora aquí. Pero yo creo que al final también es un, yo no sé, un orgullo para estas personas, que quieras o no tienen una importancia en el barrio y se trata de eso. Se trata también, entre otras cosas, de hablar de lo que ha sido el barrio para ellos a lo largo de todos sus años. Sí, son, por ejemplo, este año hemos elegido a estas dos personas porque, como te habrás dado cuenta, la portada va dedicada a los años 60 y ellos son de los años 60 y siempre han colaborado con nosotros en las fiestas, ¿sabes? Tanto con nosotros como con las antiguas directivas y queríamos hacerle un pequeño detalle. Y por eso, pues, esa elección. Vamos al sábado, en donde el primer sábado está marcado sobre todo por la romería. Por la romería, sí, que tendrá comienzo a las 7 de la tarde desde la Cascada Bonita en Soria. Sí comentarle a la gente que vaya a venir a la romería que, como hace dos años ya, llevamos poniendo guagua desde Barranquillo a Andrés a Soria porque no hay muchos aparcamientos en Soria y que empezará a salir de aquí desde las 5 de la tarde hasta las 7, 7, 7 menos algo. Entonces, llevan varios años haciéndolo porque no hay aparcamiento. Porque no hay aparcamiento. Y como aquí hay más aparcamiento, pues, si se llenan allá en Soria, pues ya saben que pueden aparcar aquí, que el agua los lleva. Eso comenzará a las 7 de la tarde y luego, pues, la noche no termina ahí porque tenemos verbenas. Tenemos lo que es la palabra, la actuación de las rondallas, las que quieran participar, y luego la palabra y seguidamente la verbena con Tropicana van. Bueno, vamos al primer domingo de la fiesta, en donde, no lo destacabas, pero yo creo que también es un domingo también bastante... Pasado por agua. Sí, bueno, pasado por agua, pero también en donde la gente se implica mucho y donde yo creo que es un acto también muy participativo, que viene gente de todos los lugares, no solamente la gente de aquí. Sí, sí. A partir de las 3 y media de la tarde tenemos la fiesta de las Pumas con el baile de Solajera con Rimo Sureño y Subandurria. Y luego, a las 9 de la noche, el grupo de teatro de San Antonio con la obra de teatro El Bautizo. Y seguidamente el ballet de Ana Vega. Y a las 10 de la noche, el Mariachis Peleón con Felisa Rodríguez, al domingo. Bueno, ese será acto con algunos colectivos también del municipio que se animan una vez más a participar, como el ballet de Ana Vega. Sí, sí, y el grupo de teatro. Y también el grupo de teatro, sí. O sea que un domingo bastante... Con bastante acto. Movidito, sí. Muy movidito. Bueno, vamos entre semana, vamos con los actos para el lunes 22 de agosto. Empezamos a las 6 de la tarde con talleres de temporada y manualidades de verano. A las 7 de la tarde, el torneo de baloncesto en la cancha. Y a las 7 y media, reunión de autolimpieza de cara. Bueno, durante la semana hay que destacarlo. Ahora que iremos con el resto de días. Son actos sobre todo para los más pequeños, actos deportivos. Alguna que otra charla como esta que veo también de talleres de autolimpieza. En fin, de intentar cada año. Me imagino que van cambiando. Sí, poniendo cosas a ver si... Van cambiando las cosas para que no sea siempre lo mismo. Y luego a las 9 y media tenemos cine en la plaza. Y a las 10, el campeonato de futbolín y villar en el bar El Montaño. Que ese sí lleva muchos años haciéndose ya los campeonatos esos. Porque la gente colabora. ¿Sabe? Le gusta participar en esos campeonatos, pues lo seguimos... Pues se siguen celebrando. Eso para el lunes, vamos al martes. El martes a las 6 y media tenemos prevista una excursión a la zona del Pinar. Llamada la zona del Tanquillo. Más bien para la gente que viene de fuera y que no conoce lo que son los alrededores del barrio. Y luego a las 9 y media el cine en la plaza. Y a las 10, campeonato de dominó en el bar El Montaño también. La excursión al Pinar, la quedada que es aquí en Madrid. Sí, salimos desde la plaza. Y ya luego salimos caminando los que se reúnan. El año pasado hicimos una a la Cascada Bonita de Soria. Y la verdad que tuvo bastante aportación con la gente. La gente que participó. Sí, sabe si dentro de poco Barranqueo Andrés puede tener también un trail. Una prueba de estas de montaña. Eso, eso, sí. Porque aquí hay sitios en donde caminar y vamos. Y hay sitios bonitos que hay gente que ni los conoce, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hasta la misma gente del barrio. Sí. Eso para el martes, vamos al miércoles. El miércoles tenemos el torneo de fútbol para los más pequeños en la cancha. Y luego a las diez de la noche tenemos el asadero Popular y Belbena con Rimo Sureño. Otro acto también importante del asadero. Sí, también. Sí, porque suele ser bien acogido por la gente. Tanto como los de aquí como los de afuera. Así es. Y encima luego música, que aunque estemos en tres semanas son muchos los que están de vacaciones. Sí, sí, casi siempre suelen coger vacaciones la gente de los barrios para el bar, sí. Bueno, eso para el miércoles. Vamos al jueves, que continúan, ya nos vamos acercando al último fin de semana. Tendremos a las seis de la tarde de la celebración del Día del Niño con Hinchables y Sorpresas. A las ocho y media, campeonato de sanga en el bar El Montañón. Y a las nueve y media, actuación de los payasos Freddy y Poppy. Pues sí, al igual que comentábamos también anteriormente, está la sanga que también la gente le gusta mucho. Está la celebración del Día del Niño, que es algo también que en los barrios se suele poner. Un día dedicado para que los niños se diviertan. Ya tuvimos el Día del Mayor, ahora tenemos el Día del Niño. Eso para el jueves, el viernes, el día a las 19 horas tenemos el Torneo de Fútbol Sala, que se lleva realizando todo el mes de agosto. Luego a las nueve y media tenemos el concurso de repostería. Y a las diez de la noche tenemos el Baile de Taifa, acompañados por las agrupaciones Parranda de Veneguera y el Mejunje. Que no está nada mal, con la Parranda de Veneguera y el Mejunje, una parranda bastante conocida aquí en Gran Canaria. Y que el Baile de Taifa también es otro de los días también en donde hay bastante gente. La verdad que sí. Bueno, eso para el viernes. Nos acercamos ya a los últimos días, sábado día 27 de agosto, en donde la rama también forma parte, es un acto también muy significativo. Este año le hemos cambiado el nombre porque ya llevamos un par de años con la bajada del porrón. Y este año le hemos puesto la bajada de la rama como antiguamente. Acompañado de la banda de Veneguera, salida desde la calle del Pinar, que es por la parte alta. Y luego a las 11 y media tenemos Veneguera de Amanecida con los Peques y el Grupo Acuarela. La bajada de la rama, ¿12 y media de la mañana? Sí, lo hacemos al mediodía porque así ya la gente por la tarde reposa para poder venir a Amanecida. Muy bien. Y luego si el cuenpo aguanta, tenemos esa diana florida. Eso sí, con un chocolatito y un caldo de pollo, para que aguante. Y luego la diana. Bueno, y el domingo, el último día de la fiesta, que no por ser el último día, día especial como comentabas al principio, con esa procesión que es uno de los actos significativos. Tenemos actos y tenemos un día también para los que vienen acumulando el cansancio de estos días atrás, a ver cómo aguantan. Eso sí, a las 12 y media del mediodía tenemos la misa y la procesión con las imágenes por las calles. Y luego a las 2 y media tenemos la comida y el baile de solajera con el dúo Forever, donde también se dará entrega de todos los trofeos de los distintos campeonatos de la fiesta. Y luego para finalizar la fiesta, tenemos el teatro de nuestros jóvenes, que gracias a ellos se puede realizar. Y ya está. Y que el teatro es al igual que las Calanifi, otro de esos actos que vienen trabajando durante meses, en los que son muy geniosos, hay que decirlo así, porque son historias, bueno, tratan un poco de jugar también con la cultura del barrio, con la gente que también vive aquí. Se trata un poco de reírnos, no de nadie, sino entre todos. Entre todos, sí, sí, pasarlo bien, la gente que no se sienta mal porque los nombres, no por cualquier cosa, pero es que así es como nos animamos, ¿sabes? Como se viene haciendo de siempre. ¿Sabes? No lo hacen ni con maldad ni nada, sino es para pasar bien el rato y ya está. Bueno, así se cerrarán las fiestas con ese último día y con ese último acto a cargo de los jóvenes del barrio. Las fiestas arrancan este viernes, Mari, y los últimos minutos los queremos dedicar sobre todo a que te dirijas a la cámara, a que invites a los vecinos del municipio, no solamente a los de aquí, sino a la gente de Arquineguín, de Mogán, de Beneguera, que sabemos que seguramente que... De toda la isla, el que quiera venir va a ser muy bien recibido y muy bien atendido. Eso sí, que vengan tranquilitos, que no formen fiestas, follones ni nada y todo bien. Bueno, y que el tiempo nos respete, ¿no? Eso hay que sí. Si podemos pedir algo más, que esté fresquito, que esté fresquito, como hoy, como hoy, que hemos cogido un buen día para estar aquí, ¿no? A ver si definitivamente ese calor aficiante de las primeras dos semanas de agosto, pues no nos acompaña. Que no se repita, que no se repita. Pues vamos a ver. Pues Mari, muchísimas gracias por dedicarnos a estos minutos. Sabemos que no es fácil, que casi que nos decías que por qué veníamos hoy hasta aquí, pero bueno, aprovechando que íbamos a hacer otras cosas, pues no hemos venido aquí. Qué mejor que estar aquí en esta zona, que en los próximos días va a estar en actos festivos y que, por cierto, va a cerrar el calendario festivo de las fiestas aquí en el municipio de Mogán. Mari, muchísimas gracias y que saca todo bien, ¿eh? Gracias a ustedes por venir. Mari, muchísimas gracias y suerte, ¿eh? Y eso, y darle, también quiero darle las gracias a todo eso, ya lo comenté antes, al ayuntamiento, a las casas comerciales, a todos los que colaboran con nosotros y que no pierdan los hábitos. Mari, lo dicho, que saca todo bien. Bueno, y a ustedes hay que decirles que desde este lugar, pues yo creo que es muy bonito el municipio de Mogán, el lugar más alto que tiene el municipio de Mogán, estos barrios de Barranquilla, Andrés y Soria, que van a estar en actos festivos desde este viernes, día 19 de agosto, hasta el próximo domingo 28. Están todos ustedes invitados a disfrutar de estos actos que esta comisión de fiestas prepara con mucho cariño, como cada año. Muchísimas gracias, continúen con nosotros. Hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!